Bienvenidos al canal de videos de comohacerpar.com El origami es el arte japonés que consiste en plegar un papel hasta obtener figuras de todo tipo. Aquí te explicaremos cómo hacer un murciélago de papel. Para esta tarea utilizaremos una hoja de unos 20 centímetros de lado. Comenzamos por doblar por la mitad en su longitud, luego lo desplegamos y repetimos para su cara perpendicular. A continuación realizamos el mismo procedimiento pero en forma diagonal. Repetimos para su otra cara. Tomamos uno de sus costados y doblamos hacia adentro, haciendo coincidir su costado con el centro de la hoja. Luego desdoblamos. Tomamos su lado opuesto y plegamos hacia adentro, haciendo coincidir con la línea marcada por el doblez anterior. Desdoblamos el papel y plegamos en dos a lo diagonal. Nota las rayas marcadas como quedan en el doblez. Tomamos las dos puntas y doblamos hacia adentro, teniendo en cuenta de hacerlo por las dos líneas marcadas anteriormente. Pregamos el modelo en dos hacia adentro, teniendo en cuenta de hacerlo por el cruce del doblez anterior. Desdoblamos y repetimos en el otro costado. Tomamos uno de los costados y plegamos hacia atrás sobre su línea marcada. Luego volvemos a doblar, haciendo coincidir su línea marcada con el centro del modelo. Repetimos en el costado opuesto. Damos vuelta el modelo, tomamos su punta inferior y doblamos hacia adentro, haciendo coincidir su costado con el centro del modelo. Repetimos en su otra punta. Plegamos hacia adentro la misma punta anterior, teniendo en cuenta las marcas realizadas y repetimos. Volvemos a doblar sus puntas hacia adentro y a la mitad. Volvemos a dar vuelta, tomamos la punta más larga y la doblamos hacia adentro. Empujamos levemente el costado de la cabeza hacia adentro y plegamos. Plegamos la punta hacia adentro. Esto es lo que formará la cabeza del murciélago. Damos vuelta el modelo y tomamos la punta del costado de la cabeza. Separamos un poco el doblez y luego plegamos hacia adentro. Volvemos a dar vuelta el modelo. Doblamos las alas por la mitad, por donde coinciden los dos vértices marcados y luego desdoblamos. Repetimos el doblez utilizando los vértices marcados. Volvemos a repetir el doblez, pero esta vez tomamos la punta del ala y lo hacemos hacia adentro, haciendo coincidir su costado con la línea marcada anteriormente. Volvemos a doblar la punta por la mitad y luego por la mitad nuevamente. Por último, plegamos los costados de la cabeza hacia atrás y listo, ya tendremos finalizado nuestro murciélago de papel. ¡Gracias! ¡Gracias!